¡Cuello! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 1ª rodada 2ª rodada 3ª rodada 2ª rodada 3ª rodada 1ª rodada 3ª rodada 3ª rodada 2ª rodada No, 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 no. ¡Noscia! 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 Tres ¡Suscríbete! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡¿Qué? 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios de la vida! ¡¿Qué lejos para ver el video? ¡Suscríbete! ¡Halbado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Alô, quem está falando? ¡Está dormindo! ¡Deixa dormir, cuello! ¡Deixa dormir! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!